A ver, bueno, muchas gracias por venir aquí todos. Empezamos un proyecto nuevo y os agradecemos que hayáis venido todos. Alba os va a decir unas palabras ahora. Discurso. Sentaros. El entendido de esto ya implica que podéis tomar copas, el que haya algún modo que sea, o sea que directamente. ¿Vale? Gracias por venir a todos vosotros. Gracias por invitarnos. Gracias a todos por invitarnos. Gracias. 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 Gracias.